Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento rarísima haciendo esto. Yo además, para colmo, tengo bastante brecha digital, por lo que esto, digamos, agranda un poco la rareza de la situación, ¿no? Me hubiera encantado compartir espacio físico con vosotras, sobre todo con Sara y con Iago, pero bueno, imagino que cuando salgamos de aquí al mundo al que nos toque salir, pues que podremos hacer algo al respecto, ¿no? Dicen en Jurassic Park que la vida se abre camino y que la vida sigue y desde luego cuidarla es urgente, ¿no? Nos dicen desde la organización, cuando me pedisteis un poco sobre cómo aproximar el tema, ¿no? Que hablara un poco de cómo el mundo se ha parado, pero los cuidados no, ¿no? Desde la economía feminista utilizamos una frase que es que el para luego es una zona patriarcal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los cuidados no paran, que los cuidados siguen su marcha, ¿no? Que cuando una criatura llora hay que atenderla, que cuando hay que pinchar una insulina hay que pincharla o que cuando hay que consolar a alguien porque ha perdido a un familiar hay que hacerlo, ¿no? Por lo tanto, la idea o las ideas que voy a tratar de contar hoy tienen que ver desde la economía feminista, tienen que ver desde la corriente en la que milito y en la que estoy, que es una corriente de economía crítica, una economía crítica que trata de visibilizar que los procesos de la economía reproductiva son importantes, de calcular su peso, de calcular su importancia, de tratar incluso de monetarizarlos y de saber qué peso tendrían en el PIB de un país, ¿no? Y que estos intereses de la economía reproductiva, estos procesos productivos, aunque los llamamos reproductivos, se pongan en el centro, ¿no? Poner la vida en el centro quiere decir hablar de bienestar, quiere decir hablar de calidad de vida, quiere decir hablar de una vida que verezca la alegría a vivir, ¿no? Y en definitiva de buscar cómo poner en marcha una vida digna. Entendemos los cuidados como todas esas tareas necesarias para vivir y proveer cuidados a todas las tareas que necesitamos para poner la vida en el centro, para poder tener una vida digna y que en efecto la vida siga, ¿no? Porque nada de esto se ha congelado a pesar de esta pandemia. Me gustaría volver un poco hacia atrás, ¿no? Y un poco a pensar cómo era la situación de cuidados, cómo era su gestión antes de este confinamiento, ¿no? Y lo que parecía evidente es que nos encontrábamos ante un modelo que estaba en crisis, ¿no? Había dos aspectos que había que enfrentar con urgencia. Un primer elemento tenía que ver con la sostenibilidad ambiental y un segundo elemento tenía que ver con la sostenibilidad de la vida, ¿no? Nos encontramos en un modelo productivo que no cuestiona, que no resuelve y que no reorganiza la satisfacción de las necesidades de cuidados, ¿no? Y esto lo que nos lleva es que no se priorizan las necesidades de las personas, sino que se priorizan las necesidades de los mercados. Se prioriza maximizar un beneficio permanentemente, se prioriza poner el capital en el centro y esto hace que haya un reajuste del sistema y desde luego haya mucho sufrimiento y mucho malestar, ¿no? Podríamos hablar de que el modelo de economía de cuidados está en crisis y aquí me gustaría citar a Maya Pérez Orozco, ¿no? Que lo que dice es que se produce un proceso de desestabilización del modelo previo del reparto de las responsabilidades de los cuidados, del reparto de la sostenibilidad de la vida, de quién está sosteniendo la vida y eso conlleva una redistribución y una reorganización de los trabajos de cuidados absolutamente desigual, absolutamente insuficiente, absolutamente precarizadora, pero también es un reajuste absolutamente reaccionario en el sentido en el que se basa en los mismos ejes de opresión, en los mismos ejes de desigualdad social, donde además se invisibilizan los trabajos y donde los agentes que estaban en medio de todo esto quedan absolutamente abajo, invisibilizados y en unas situaciones muy complicadas, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de paliar o de tratar de resolver o de buscar soluciones a esta crisis en el contexto del Estado español, ¿no? Yo creo que tanto el movimiento feminista como la sociedad civil, como algunos partidos, como muchas mujeres trabajadoras de hogar que están organizadas, están tratando o estamos tratando de repensar qué modelo de cuidados y de gestión de cuidados querríamos, ¿no? Teniendo en cuenta las distintas dependencias, teniendo en cuenta las distintas vulnerabilidades, teniendo en cuenta los distintos tiempos que tenemos disponibles, ¿no? Y aquí creo que la discusión que se está teniendo, que es una discusión abierta, que es una discusión necesaria, que es una discusión pública, que es una discusión participada por muchos agentes, pues, bueno, pues creo que nos lleva a pensar en términos generales algunas cuestiones. Nos llevaba a pensar, por un lado, que hay personas que se están beneficiando de esto y que, por lo tanto, ostentan unos privilegios. Y cuando hablamos de reorganización, vamos también a tener que hablar de que va a haber gente que tiene que dar pasos atrás para que podamos dar otros pasos adelante, ¿no? Hablamos también de qué tipo de redes de cuidados queremos construir, qué tipo de balanza se va a construir entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, qué papel juega el ocio y el tiempo libre en todo esto. Y en este contexto creo que surgen como tres modelos que son los que estamos viendo y que son los con los que tenemos que jugar, ¿no? Como con tres piezas que funcionan. Un primer modelo que tendría que ver con la gestión pública, ¿no? Y lo que vemos es que ese modelo donde está funcionando, pues, está recortado, es insuficiente, ¿no? Un segundo modelo de la gestión de los cuidados que es el prioritario, que es el individual, que es el privatizado, ¿no? Esta cosa de que lo personal en los cuidados nunca ha sido político y este modelo es feminizado, es precario, es invisible y en muchos casos no está monetarizado. Y un tercer eje que tendría que ver con el que yo creo que tendríamos que pensar que es un modelo de alianzas públicos sociales. ¿Qué quiero decir un modelo de alianzas públicos sociales? Pues donde la economía social y solidaria, las redes de cuidado, las redes de apoyo tienen que jugar un papel fundamental a la hora de decidir cómo queremos cuidar, cómo queremos ser cuidadas, tenemos derecho a cuidar y sobre todo otra cosa que creo que nos tenemos que plantear que es tenemos derecho a no querer cuidar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que con estos tres modelos posibles nos encontramos ante la realidad y la realidad es que estamos en una situación económica y financiera que a pesar de todo sigue estando limitada a un marco presupuestario muy restrictivo, donde estamos obligados a cumplir un techo de gasto, donde estamos obligadas a una estabilidad presupuestaria, donde los ayuntamientos, las corporaciones locales, las comunidades autónomas soportan un corsé asfixiante en lo presupuestario y en lo fiscal que les impide hacer reformas expansivas donde no se pueden incrementar inversiones en materia de desarrollo de modelos de cuidados, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que implicaría garantizar el derecho universal de las escuelas infantiles 003 o lo que, por ejemplo, supondría pensar en una cobertura, digamos, de cuidados necesaria, justa, sostenible en el tiempo como es la que se preveía en la ley de dependencia de Zapatero, ¿no? Sin embargo, pues el contexto lo que nos dice es que hay que diseñar políticas públicas que ayuden a pensar en esto y digamos que la respuesta a esas limitaciones, yo sí creo que hay un elemento que tiene que ser prioritario, que tiene que funcionar, que tenga que ver con la economía social y solidaria, ¿no? Creo que hay un engranaje en este modelo de alianzas públicos sociales en el que tenemos que pensar, ¿no? Esto sería una primera idea, digamos, de panorama, de condición precaria e insuficiente en la que estamos y con una crisis de cuidados en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta realidad o en esta dimensión aparece una crisis pandémica como es el COVID-19, ¿no? Y donde, bueno, pues para traer aquí a esta escuela traigo como tres preguntas que me hago o dos preguntas y una reflexión y, bueno, y veréis que tengo muchas más dudas que certezas al respecto, pero me gustaría ponerlas encima de la mesa. La primera es una pregunta que me resulta curiosa que se haga, que si el COVID tiene impacto, que si la pandemia del COVID tiene impacto de género, ¿no? Y una segunda pregunta que yo me hago, que es que si esta crisis puede dar cierta vuelta a la tortilla en esto que yo hablo, que son los cuidados en el ámbito privado, ¿no? Bueno, pues partiría de una obviedad que resulta muy curiosa que se esté cuestionando, que tiene que ver que, por supuesto, igual que el coronavirus y la crisis del coronavirus tiene un impacto de clase, por supuesto el coronavirus tiene un impacto de género, ¿no? Pero, bueno, resulta curioso y digamos que en determinados ambientes donde la crisis sanitaria pone al descubierto las flaquezas de este sistema sanitario en el que estamos, ¿no? En tanto medios, personas, infraestructuras, la dualidad del público privado, los recortes, ¿no? Pues, sin embargo, nadie pone en cuestionamiento la desigualdad, o si se pone, pero digamos no sale al debate público, ¿no? Digamos, el impacto de esta crisis sanitaria en el aislamiento, en la desigualdad de género, en el reparto de cuidados y en la importancia que tiene todo este trabajo, digamos, invisible, ¿no? No solo para las trabajadoras de hogar, sino el trabajo ingente que supone el cuidado de mayores, de tareas y demás. Por lo tanto, digamos que esta crisis claramente tiene un impacto diferencial de género y cuando ponemos el foco en la esfera privada, ¿no? En los hogares yo me pregunto, o me estoy preguntando también con otras compañeras, ¿se está produciendo un reparto equitativo de las tareas durante este tiempo del confinamiento? ¿Alguien se está ocupando de las criaturas? ¿Quién? ¿Quién se está ocupando de las personas mayores? ¿Quién está planchando? ¿Quién está limpiando el polvo? ¿Quién cocina? Bueno, y desgraciadamente, y no vengo muy alentadora a esta charla, lo que me atrevo a decir es que no se está produciendo un reparto de estas tareas. Es decir, creo que en España hay un reparto absolutamente desigual de las tareas de hogar, donde los hombres no se han incorporado a la corresponsabilidad y no creo que en este momento de confinamiento se esté produciendo. Voy a daros algunos datos de esto que digo, del reparto desigual de las tareas, para que os hagáis una idea de la realidad del Estado español. La primera es que, según el INE, las mujeres le dedicamos a las tareas de cuidados aproximadamente 2,5 horas más al día que los hombres. En Madrid, disculpad, no tengo el dato de Asturias, hay un millón de menores de 14 años que ahora mismo están sin ir a clase, 250.000 hogares monomarentales, de los cuales estos 250.000 hogares, más del 50% de estos hogares están en régimen de exclusión o excluidos y por lo tanto nos cabe pensar que son también criaturas que se están quedando solas durante el día porque sus madres están yendo a trabajar. En el Estado español, en 2007, los datos nos dicen que el 92% de las excedencias de cuidado de criaturas con hijos menores de 12 años las solicitaron mujeres y que el motivo fundamental por el que las mujeres deciden no aceptar un trabajo a tiempo completo es por cuidado. El primero es porque no encuentran trabajo a tiempo completo. Es decir, las mujeres seguimos soportando el peso mayoritario de los cuidados, el peso mayoritario de las tareas de hogar, muchas cuidamos solas y los varones no se han incorporado a compartir y a corresponsabilizarse de eso. Por lo tanto, yo, y esto también es discutible, entiendo en esta parte, yo no tengo ningún indicio para poder pensar que esto esté cambiando, ¿no? Ojalá fuera así, pero yo me atrevería que esta crisis tiene un impacto en la llamada negociación privada, en la negociación que se está produciendo en los hogares de reparto de tareas, con un impacto creo que negativo de género y esto creo que simplemente consolida roles, consolida estereotipos de género y consolida una realidad desigual. Bueno, siento la bajona, la verdad, no vengo muy esperanzada, pero bueno, digamos que la segunda pregunta que me hago tiene que ver con que si el gobierno ha tomado o está tomando medidas suficientes o si sería necesario tomar alguna medida más. Bueno, pues creo que el gobierno está haciendo una labor ingente de creatividad, de imaginación para pensar políticas públicas que se puedan implementar muy rápidamente, es verdad que con dinero, pero muy rápidamente que den respuesta a la cantidad enorme de demandas nuevas generadas, de problemas, de urgencias que se derivan de esta crisis y en este sentido creo que la mayor parte de las medidas que se están tomando son medidas buenas, pero me atrevería a decir dos elementos o dos aspectos que creo que no se están teniendo suficientemente en cuenta. Un primer elemento que tiene que ver con las demandas que están teniendo y que están llevando a cabo y que están recogiendo y que están publicitando las trabajadoras de hogar y de cuidados. No sé si sabéis que las trabajadoras de hogar y de cuidados, las que están dadas de alta, están en un régimen general, no están en un régimen especial de la seguridad social. Para que os hagáis una idea, tiene tres elementos muy característicos. Uno es que no existe el preaviso en el despido, es decir, que te pueden despedir de un día para otro. Otro es que no tienen derecho a una baja laboral, es decir, si enferman no hay una mutua que las cubra. Y la tercera es que no tienen derecho de sentido. Estas situaciones, como imaginaréis, se agravan además en el caso de trabajadoras internas y se agrava muchísimo más en el caso de trabajadoras con situación administrativa irregular. Estas además, por supuesto, imaginaros lo que supone que además de perder tu trabajo, pierdes tu casa, porque la mayor parte de las internas no tienen una vivienda. Por lo tanto, estos casos están siendo absolutamente dramáticos durante la crisis del COVID. Por eso creo que, a pesar de la medida que se anunció esta semana, que tiene que ver con un subsidio que no llega a los 500 euros, y solamente para las mujeres que hayan estado dadas de alta como trabajadoras de hogar durante el último año, creo que serían necesarias algunas medidas más. Una primera creo que tiene que ver con la modificación del desistimiento. Esto quiere decir que no se pueda despedir a ninguna mujer trabajadora de hogar durante el periodo de la alarma. Un segundo, que tenga que ver con medidas especiales de protección para las mujeres que están en situación administrativa irregular. Esto quiere decir dónde van estas mujeres, qué ocurre con estas mujeres que no tienen casa, qué ocurre con estas mujeres absolutamente desprotegidas y sin acceso a ningún tipo de recurso. Un tercero, que tiene que ver con medidas de control para las mujeres que están en régimen interno. Es decir, el confinamiento no se puede convertir en una reclusión de estas mujeres en sus puestos de trabajo. Una tercera, que tiene que ver con los llamados EPIs, es decir, que a estas mujeres se les provea de equipos de protección individual para evitar la propagación del contagio. Son trabajos de cuidado, son trabajos donde están tocando a personas de manera continua y por lo tanto entendemos que tiene que haber una provisión de estos equipos. Y por último, la integración inmediata de las trabajadoras de hogar en la ley de protección de riesgos laborales. Digamos que esto sería el primer bloque de medidas que entiendo que tendrían que ser estas. Y un segundo bloque, que fue el que recogimos en el artículo que se publicó en contexto al principio de la crisis, que tiene que ver con la puesta en marcha de un observatorio que permita seguir a tiempo real el impacto del género de las medidas que se están aplicando. Bueno, pues tiene que ver con algunas preguntas que yo me hago, como qué pasa con las necesidades sanitarias reproductivas, si están siendo atendidas, qué pasa con ese sector ampliamente feminizado de mujeres sanitarias, qué ocurre con todas ellas cuando vuelven a sus casas y cuando cuidan. No sé si sabéis que en la crisis del SARS se documentó los enormes costes personales, familiares de las enfermeras de Hong Kong. Creo que esto será un elemento a tener en cuenta y a poder hacer cierto seguimiento y a recoger datos desde ya para luego poderlos tener. Y bueno, digamos que estos dos son los ejes en los que creo que dentro del paquete de medidas habría que abordar. Y por último, y esto es una reflexión que tengo en la cabeza y que no la he comentado mucho y que creo que tiene también que ver, me imagino, con lo que también van a contar tanto Yago como Sara. Y es una reflexión que tiene que ver con que si el recurso tiempo se puede poner en jaque. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Creo que el recurso tiempo es un recurso que por primera vez estamos valorando. Quiero decir, creo que el tiempo en el que estamos confinadas lo que vemos es que podemos disfrutar de cierto tiempo libre, de un tiempo que empezamos a valorar, aunque sea privado de muchas cosas, pero creo que es un tiempo que estamos valorando. Es un tiempo que estamos valorando, por supuesto, para cuidar de nuestras criaturas, para poder estar con nosotras mismas, para poder leer, para poder ver series, para poder escuchar radio, ¿no? O sea, creo que es un tiempo que está y que por primera vez el recurso tiempo vemos que existe. Y donde entran dos elementos también que me parece que nos pueden ayudar a poner, digamos, a repensar el recurso tiempo. El primero tiene que ver con el teletrabajo y el segundo con la incorporación al debate de la renta básica universal. ¿Por qué digo esto? Creo que el teletrabajo y la posibilidad del teletrabajo lo que nos dice es que hay capacidad en muchísimos trabajos para poderse adaptar a trabajar desde casa, para poder flexibilizarse, para poder hacer el mismo trabajo en un tiempo menor. Y que con una introducción de una tecnología, que con una digitalización, podríamos pensar en mejores conexiones, mejores programas de seguimiento, de tareas, mejores programas de seguimiento de horario, de reuniones. Y esto creo que nos puede hacer pensar en reducciones de trabajo y, por lo tanto, en jornadas más cortas de trabajo. Y eso es ganar tiempo. Y un segundo elemento que creo que entra dentro del debate, que también ayuda a pensarnos con tiempo, que tiene que ver con la renta básica universal. La renta básica universal nos ayuda a pensarnos como sujetos políticos y como ciudadanas. Nos ayuda a pensar también en el elemento que tiene que ver con la libertad y con la elección. Y en esa elección creo que existe también la elección de trabajar menos horas. Y trabajar menos horas tiene que ver con jugar con jornadas parciales, donde no seamos precarias, sino donde podamos tener tiempo. Y, bueno, yo lo que pienso es, ¿qué cosas haríamos las mujeres con ese tiempo? ¿Dónde estaríamos las mujeres si tuviéramos tiempo? Creo que hay un elemento claro en qué haríamos las mujeres si tuviéramos tiempo, que pasa por la llamada triple jornada. Es decir, las mujeres trabajamos dentro del hogar, trabajamos fuera del hogar y donde militamos, donde estamos militando las mujeres. Bueno, pues creo que tener más tiempo también nos ayudaría a militar más. Me atrevería a decir que saldríamos de militancias y entraríamos en otras. Quiero decir, creo que seríamos capaces de pensarnos como sujetos políticos muy activos en luchas muy distintas. Y eso creo que cuando pensamos en el mundo en el que nos enfrentamos, que habrá fuera cuando salgamos, creo que esta cuestión del tiempo y de la reorganización de los tiempos va a jugar también un papel importante. Y, bueno, estará un poco lo que traía para contaros, la verdad.